Esta canción la dedico a ti mi querida amiga Te diré mil cosas de ellas y entre ellas cosas de amor No sé si te has dado cuenta que te quiero yo en silencio Y que nunca me he atrevido a declararte mi amor No lo he hecho porque temo perderás y tu cariño Y no quiero yo perder ni siquiera tu amistad Por eso es que no te he dicho claramente que te quiero Porque temo que me digas ya no quiero tu amistad Y si acaso tú me quieres por favor dímelo pronto Pa' gritarle a todo el mundo que tú me quieres a mí Y que sepan que muy pronto en un día no muy lejano En un día no muy lejano vivirás juntito a mí No lo he hecho porque temo perderás y tu cariño Y no quiero yo perder ni siquiera tu amistad Por eso es que no te he dicho claramente que te quiero Porque temo que me digas ya no quiero tu amistad Y si acaso tú me quieres por favor dímelo pronto Pa' gritarle a todo el mundo que tú me quieres a mí Y que sepan que muy pronto en un día no muy lejano En un día no muy lejano vivirás juntito a mí